Sobre el bienestar de la comunidad académica, se destaca la amplia oferta de servicios a nivel deportivo, recreativo, artístico, de salud física y mental que aportan en la formación integral. Se resalta la participación en 1,191 veces en las actividades por parte de los estudiantes. En cuanto a los programas académicos de campo, el programa realiza un seguimiento estableciendo diálogos con las instituciones a través de comités de docencia y servicio.